Música Música Yo quiero un candalazo, chaval, ven que viva en el barcelona, si el tío me lo quita, y cuando yo al aire escuché, te digo la primera vez, y tengo que escucharla, yo te voy bailando, en una noche oscura, yo me he querido amargo, 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 Eres el sentimiento Mucho caminando y me dejé De mi mano La guitarra es el tío ¡Encerramos su timba! ¡Ya llegó! ¡Viva la vida! La guitarra es el tío ¡Encerramos su timba! 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 Y la son perfecta Como esta lina Su timba gitana Esta banda sigue Le luchan con el sabor La timba nos llama Es lo que manda 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 Como que se los timba Timba y candela Es lo que manda Cada día me despierto La mañana Es lo que manda Es lo que manda Es lo que manda Es lo que manda Su timba